Música Yo empecé a jugar cuando tenía 7 años porque mi primo jugaba y mi tío decidió apuntarme también y vi que era un deporte que hacía amistades que hacía crecer también como persona tanto dentro y fuera de la pista Música Empecé a jugar el campeonato de Andalucía que lo gané, me acuerdo en Cádiz cuando tenía 8 o 9 años y después me presenté al campeonato de España que no tenía ni idea y acabé en el 2008 quedando segunda de España He ganado 6 campeonatos de España en individual y dobles mixtos y al final pues con 12 años creo, 13 participé en el primer internacional con la selección sub-13 que fuimos a Bélgica Música Posiblemente el Internacional de España de este año porque he tenido bastante, para mí ha sido una temporada muy muy difícil Música No me sentía muy muy cómoda en la pista ni con mis juegos y finalmente pues poco a poco y cada uno aportó su grano de arena y pude ganar ese campeonato Música Estás haciendo algo por tu país que posiblemente muchos querrían hacerlo y querrían estar ahí para poder jugar y representar los colores Sí, para mí es muy satisfactor Música Supongo que la técnica y la táctica es lo que más o menos pues me hace resolver o ganar algunos partidos Música Mi primer reto del campeonato de Europa Subdiciones es la temporada que viene que por eso me está haciendo circuito europeo este año y seguiremos hasta abril del año que viene Hombre y como todo deportista supongo también el sueño de poder jugar una Olimpiada Música 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 Música